Representación de un polígono en el plano cartesiano Vamos a construir un romboide, para ello necesitamos las ejes o las coordenadas En este caso serían los cuatro datos, ahí los tenemos Ahora vamos a realizar la figura del plano cartesiano Para eso tomamos medidas, en el caso mío yo le estoy haciendo las medidas en la parte superior e inferior Tenemos como una cruz que representa Proyectar en el plano cartesiano un romboide Y estas son las medidas de los cuatro puntos Vamos a empezar En la parte superior del plano cartesiano tenemos el Y positivo En la parte inferior, Y negativo En el lado izquierdo, X negativo En el lado derecho, Y, X positivo Entonces vamos a medir mediante centímetro Ahora vamos a trazar las medidas de un centímetro Midiendo en el caso mío, que yo tengo una hoja tamaño carta Muy bien, vamos a trazar a la izquierda y a la derecha Luego de colocar las medidas, colocamos los números En la parte superior de la Y, colocamos todos los positivos En el caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y en la parte inferior, colocamos todos los negativos Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10 Y en el lado izquierdo de la X, colocamos todos los negativos En este caso, menos X1, menos X2, menos X3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 Hasta donde nos dé el marco de la hoja Y en el lado izquierdo, colocamos todos los positivos de la X Muy bien, ya tenemos los datos Ahora solamente nos queda pasar todos los datos de romboides al plano cartesiano Para eso debemos de tomar en cuenta Siempre la primera letra es X y la segunda letra es Y Para lo cual, X vale menos 5 Entonces vamos en la tabla, donde está menos 5, X, ahí está Y más 5 en Y, entonces subimos hacia arriba Subimos, subimos y conectamos con el menos 5 Entonces, se genera un punto de manera horizontal y vertical Unimos mediante una regla Entonces se generaría en este lugar, en ese punto Menos X y más 5Y Muy bien, ahora el siguiente, que sería 3 Colocamos en el plano horizontal X y 1 en Y Subimos y se genera ese punto Ahora el cuarto dato 4, que sería en Y Muy bien, buscamos el 4 en Y Ahí está, en este caso es positivo Muy bien, y ahora el Y positivo también hacia arriba Entonces, un cuadrito Entonces buscamos donde se entrelazan los dos Y en ese lugar Muy bien, ya tenemos los 3 puntos Ahora falta el cuarto dato, que sería X2, ahí tenemos X2 Y Y5, como no tiene signo, se sobreentiende que es positivo En ese lugar colocamos el punto Muy bien Ahora sí, lo único que nos queda es entrelazar todos los puntos Para formar nuestro romboides Con la regla Vamos uniendo todos los 4 puntos Para formar Para formar como trabajo final El romboide Y ese sería el trabajo final del romboide Muchas gracias Sígueme para más videos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!